2 de la tarde, 43 minutos y mucha atención a esta información que puede interesarle. La muerte de la pareja puede causar mucho más que tristeza. Científicos aseguran que aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Doctora Fernanda. Hola, muy buenas tardes. Pues una pérdida tan cercana tiene impacto directo en aspectos como la tensión arterial, los latidos del corazón e incluso en la coagulación. Así lo acaban de confirmar científicos en el Reino Unido. Por eso, en las semanas y meses inmediatos a la muerte de la pareja, hay más probabilidad de una serie de eventos cardiovasculares como infartos del corazón y trombosis cerebrales. Por supuesto, este riesgo es más alto en quienes tienen factores de riesgo como tensión alta, consumo de tabaco o antecedentes de problemas de corazón. ¿Cree que al perder un ser querido como la pareja se pueden presentar problemas del corazón? Las personas que son vulnerables o susceptibles al corazón, pues claro, pueden sufrir un infarto al tener una noticia de ese tipo. Un tío que murió del corazón, fue una emoción muy fuerte. Sí, lo vemos. Y en el momento que más lo vemos es el mismo día de la pérdida, donde más frecuentemente lo vemos, o lo segundo o tercer día de la pérdida. Cuando, cuando, en ese estado de shock que hay en esa situación es frecuente, pero especialmente lo vemos en aquellas personas que tienen alguna condición cardiovascular previa. Aumenta la presión arterial, aumenta las pulsaciones y al aumentar esos dos factores puede hacer que una placa de colesterol que estaba quieta y no estaba dando ningún problema, se rompa, se forma un trombo allí y se produce un infarto. A esto se suma que muchas veces por la misma tristeza o por un olvido se dejan de tomar los medicamentos para problemas crónicos, pero en personas sin enfermedades de base también se pueden presentar problemas de corazón ante una emoción fuerte. Así lo explica el cardiólogo Efraín Gómez. Básicamente lo que ocurre es que con esa pérdida de ser querido en forma imprevista, en la mayoría de los casos, se genera una secreción muy grande de adrenalina y esa adrenalina ataca el corazón y lo dilata y le ayuda a producir algún tipo de muerte de las células, así las arterias coronarias estén normales. El riesgo no es solo de infarto, también se pueden presentar trombosis y derrames cerebrales. La secreción marcada de adrenalina también contribuye de alguna forma a alterar la coagulación de la sangre, digamos que la vuelve un poco más espesa y a volver un poco más espesa la sangre, esa cantidad de adrenalina que tiene el organismo, también puede facilitar la formación de trombos. Por eso es clave el apoyo familiar, no abandonar los tratamientos que trae y buscar ayuda profesional para el manejo del duelo.